Aquí le he contado el revuelo que ha causado la estatua de Poseidón en una playa de Yucatán, y en Progreso, bueno, pues resulta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que por no mostrar la autorización de impacto ambiental de Semarnat, inspectores de la Profepa clausuraron la obra, que yo creo que tendrá muchas ocupaciones importantes que hacer la Profepa, bueno, pues ya se fue a Yucatán y clausuró este Poseidón, que fue instalado por el Ayuntamiento de Progreso y se ubica a 25 metros de la costa. A este sí no le colocaron pues ellos de clausura, ¿verdad?